En el video de hoy estamos atrapados en una balsa, estoy con los bebés de Skibri Toilet, Bebe Cámara, Bebe TV y Bebe Speaker, así que vamos a intentar sobrevivir a un super poderoso tiburón, y luego de ahí también va a aparecer un Skibri Toilet en su lancha, así que si quieren ver cómo sobrevivimos, cómo pachamos y cómo ayudamos al pequeño Bebe TV, no se despeguen de este video y vamos a comenchar, y comence la palabra Balsa Bebe H. ¡Rápido amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me ha explotado este slipper de Twitcher. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a un nuevo video! ¡No me voy a love! Hoy estoy aquí amigos, en un nuevo video, pero estamos en un bloque de una balsa. Estoy con los poderachísimos bebés ¡Escribe, amigos! ¡Hola! 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 Tengo una mala noticia ¿Qué pasó? Tibi fue mordido por un tiburón Y se ha quedado herido No puede ser Sí, amigos Está herido el bebé Tibi Y tenemos que ayudarlo en este video Para que no se lo coma el tiburón Porque hay un tiburón que nos está intentando comer, amigos Está intentando atacarnos Así que vamos a tener que estar rompiendo este bloque Para que podamos nosotros escapar de él Y irnos a un nuevo lugar, amigos O intentar derrotarlo También podremos intentarlo derrotar Sí, lo podremos derrotar ¡Mira, ahí hay un pez globo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Ahí viene el tiburón! Cuidado, cuidado Está el tiburón ahí Tengan mucho cuidado ¡Aviéntenla a la vaca! ¡Aviéntenla como cargada! ¡Cuidado, cuidado, bebé! ¡Chupiquen! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está, aquí está! ¡Napo, Echer! Oye, creo que mejor deberías de cargarlo tú, bebé chupiquen ¡Sí, sí! Lo voy a cargarlo en mi espalda Ok No, cárgalo en tu branch, ¿ok? Sí, lo voy a tener Mira, lo voy a poner aquí porque ¡Ay, ay! Está un poco asobriado también ¡Araña, araña, araña! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es una araña! Cuidado, bebé cámara Agarra, agarra el bebé chupiquen Bebé cámara Agarra el bebé chupiquen Ok Ya lo tienes ¿Lo tienes bien sujeto? Sí, sí, lo tengo bien sujeto ¡No se me bañen! ¡Una araña! ¡Ten cuidado, bebé cámara! A ver ¡Oh! Por eso podemos hacer un arco, ¿no? Sí, podemos hacer un arco ¡Ay, ahí está el tiburón! ¡Está veniendo tutoriales! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tengan mucho miedo, bebé! ¡Son muchas arañas! ¡Ay, ay! ¡Case me come el tiburón! ¡No puedo echar! Ok, ok ¡Necesitamos unas espadas! Sí, necesitamos espadas ¡Oh, no puedo echar! ¡No hubo bajas! ¡No hubo bajas! ¡No hubo bajas! ¡Oye, tienes al bebé ca... ¡Ay, viene el tiburón! ¡Cuidado, se va acercando! ¡Va a bajar al tiburón! ¡No puedo echar! ¡No puedo echar! ¡Qué miedo, qué miedo! Creo que como vio que nos caímos al agua ¡Se acercó muy tijilosamente! ¡Oh, manzana, manzana! Me voy a comer una manzana de oro ¡Ay, está ahí cerca! ¡Nos está acerqueando! Creo que está esperando Que nos volvamos a caer ¿No lo creen, bebé? A ver, hay más cosas ¡Ay, son cosas feas! Necesitamos... A ver, tengo piedra aquí Vamos a poner todo esto de mejora A ver, lo voy a ir poniendo Así, así Porque no nos vaya a aparecer otra cosa Y nos quiera chechinar ¡Oh! ¡No, bebé! ¡Estás comido para el tiburón! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Saca, bebé, explica Muy bien, muy bien, bebé cámara Hay que seguir tirando eso No puedo echar Oigan, deberíamos de mejorar nuestro barco ¿Qué les parece si lo hacemos como un barco de adeveras? No una barcha ¡Oh, sí, sí, sí! A ver, yo no me voy a ir Creeper, Creeper, aviéntelo, aviéntelo con el... ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ay, ahí viene el tiburón! ¡Ah, no puedo echar! ¡Ay, me subí, me subí! ¡Ay, lo bueno que ese tiburón es el más lento del mundo! A veces es rápido y a veces es lento ¡Ah, ja, ja! No puedo echar Ok, los Creepers nos aparecen en el bloque, amigo ¡Eso es peligro, cho! Hay que intentar que no nos aparezcan más A ver, voy a agarrar y me voy a hacer esto Voy a hacer una hacha de piedra para poder romper lo que es de madera más rápido ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Soy no! Estaba haciendo el crafteo mal No puede echar Y estoy con los bebés de Chiquibiritoles, amigo Estoy quedando en vergüenza ante ellos Oh, ¿están haciendo esto? ¡Y eso que tú eres nuestro maestro! ¡Ah! No, yo no soy su maestro Yo solamente les ayudo A ver, porque yo soy... ¡Ah! ¿Entonces no seguimos tu ejemplo? ¡Ay, un tanto Chubby! ¡No, no sigan mi ejemplo! Tienen que ser mejores Ten cuidado, bebé Chupiker No se te tiene que caer, bebé Yo le vi, ¿ok? ¡Casi le muerden la cabeza! Sí, casi lo muerden A ver, vamos a poner esto Voy a agarrar un poco más de madera ¡Oh! Ya está tomando forma nuestro barco Ahora sí que se ve poderoso Pero no lo hubieran hecho tan chiquito Imagínense, nos sale un Creeper aquí ¿A dónde vamos a correr? Este va a ser como el almacén Ahorita lo construiremos más grandote ¡Oh! El almacén A ver Ok, está bien A veces me sorprenden estos bebés, amigo Son poderechos ¡Oh, sí es cierto! A ver, bueno Voy a seguir picando un poquito aquí Me avisan si viene el tiburón, ¿ok? Ok También, amigo Recuerden que los bebés Bebé TV ¡Oh, Creeper! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Es que se los dije! ¡No puede ser! ¡Oh, se me entumeó! ¡Se me entumeó la caquita! ¡Ahí viene el tiburón! ¡No puede ser! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ah, es muy noop! ¡Dejen pelea contra él! ¡Ahí está! ¡Le estoy pegando! ¡Toma, mal oso! ¡Estoy en una pelea contra el tiburón! ¡Me va y chasquibiris! ¡No se preocupen! ¡Es de lo más noop! ¡Se ve terrorífico! ¡Pero es muy noop! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, esos dientotes! ¡Creo que está chimuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me está bajando vida! ¡Ahí voy para arriba! Ok, amigos, creo que soy muy poderecho para enfrentarme a ese tiburón. Creo que soy el más fuerte de estos bebés. ¡Hay tanta zombie! ¡Ah, me voy a matar! ¡No puedo echar! ¡No puedo echar! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo echar! ¡No, me mató! ¡Me mató! ¡He sido chichinado! ¡Oh, qué es esto! ¿Una espada de piedra? ¡Una espada! ¡Oh! ¿Estás haciendo espadas de piedra, bebé cámara? ¡Sí, para todos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a... ¡No, no! ¡Bebé cámara! ¡Se llevó a bebé cámara! ¡No, déjalo, déjalo! ¡No puede echar! ¡Se había llevado a bebé cámara! ¡No! ¡No te avientes! ¡No te avientes con tu hermano en brazos! ¡No puede echar! ¡Es que... ¡Es que se cayó! ¡Se cayó! ¡Ok! ¡Es que está ayudando! ¡Vamos, vamos! ¡No, maloso! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Toma, vej! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ahí está! ¡Toma, toma, maloso! ¡Lo conseguimos! ¡Toma, tiburón! ¡Otra vez se cayó! ¡No, deja de caerte! ¡No seas mal! ¡A ver! ¡Vamos a agarrar! ¡Y agarró todo esto de aquí! ¡Listo! ¡Ya lo agarré! ¡Hay que romper esto, amigos! ¡Ok! ¡Plan número uno! ¡Si uno se cae! ¡Todos hay que irle a ayudar! ¡Ok! ¡Para poder pelear contra el tiburón! ¡Ok! ¡Ok! ¡Si aparece un creeper, todos hay que correr! ¡Ok! 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 ¡Y si aparece una tierrita, se la dan a Bebe Nook! ¡Ok! ¡Ok! ¡Listo, listo! A ver, estamos reforzando, amigos. No puede echar. A ver, voy a poner yo también parte de mi construcción a este barco, amigos. A ver, ¿dónde puedo poner? ¿Así creo que está bueno el barco? ¿Así de grande? Yo creo que así. Así ya se ve bien, ¿no? ¡Y sí! ¡Oh, pero perdemos nuestras velas! ¡Oh! ¡Está veniendo el tiburón! ¡Veo el tiburón! ¡Creo que está mordiendo el barco! ¡Tengan cuidado! ¡Me aviento, me aviento con mi hermanito! ¡No, no te avientes! ¡No, no! ¡Ah, ya me iba a aventar! ¡No, no, no te avientes! ¡Oh, está rompiendo el barco! ¡Oh, mordientes! ¡Son muy filosos! ¡Rompe la piedra! ¡No puede echar! ¡Sí! ¡Oigan, oigan! ¡Hay que detenerlo! ¡Hay que detenerlo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Y si nos aventamos entre los tres! ¡Y le damos con la espada que nos dio! ¡Ay, ay, ay, un zombi! ¡Oh, sí! ¡Me ve cámaras! ¡Oh! ¡Ay, te derrotó al tiburón! ¡Estoy contigo! ¿Lo derrotamos? ¿Quieres pelear? ¡Sí! ¡Ok, ok! Hay que pelear, pero antes necesitamos... A ver, dejen cocino comida. Listo, porque necesito... ...rebastecer mi energía. Listo, ya tengo todo. ¿Ok? A ver, hay que ir a pelear contra él. ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Mira! ¡Sigue rompiendo mi barco! ¡Y me anda costando mucho! Ok, a ver si logramos derrotarlo. Ya iría a Bebé TV. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una, dos! ¿Qué pasó? ¡Creo que le di un mordisco bien fuerte! ¡No! ¿Vieron mal? ¡Ya lo derroté! ¡Ok! ¿Bricamos? ¡No cuenta, bebé! ¡Yo brinco! Ok, una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí está el tiburón! ¡Oh, tiene una espada! ¡El tiburón en su mano! ¡Tenga cuidado! ¡Es muy fuerte! ¡Con razón es tan fuerte, Chivo! ¡Pégale, pégale! ¡Nos está dando con una espada de diamante! ¡Cuidado, bebé cámara! ¡Dale, dale, bebé cámara! ¡No puede ser, me derrotó! ¡No, no! ¡Y el bebé cámara! ¡Una, una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Samuel, bebé cámara! ¡No puede ser! ¡Ayuda, bebé, no! ¡Ayuda! ¡Allá voy, allá voy! ¡Listo, listo! ¡Samuel, Samuel! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Pues se murieron y me dio miedo y yo corrí! Oye, ¿pero el tiburón lo derrotaste o no, bebé cámara? ¡Sí, yo lo derroté, yo fui! Pero te moriste, ¿no? ¡Es que no pude aguantar tanto el hoyo! ¡Oh! Ahora lo veo y no lo creo. Creo que hemos derrotado al bebé. Al bebé. ¡Hemos derrotado al tiburón! ¡Hemos conseguido! ¡Lo hemos logrado, me da! ¡Somos poderachos! Ahora somos los más, más fuertes. ¿No lo creen, amigos? ¡Somos, somos los Winners! Ok, amigos, también tengo que recordarles que si quieren ver más videos con bebé cámara, bebé TV o bebé speaker, no olviden pasar a sus canales. Están en la descripción, amigos. También subimos videos épicos con ellos, amigos. Y ahí yo salgo con ellos, con los bebés de Skibit y Toilet, amigos. ¡Oh, son muy poderachos! Ok, creo que ya lo hemos logrado. Ahora solamente tenemos que hacer que avance nuestro barco. ¡Oh, sí! Están lo moviendo, pero perdimos la bandera. Ok, hay que hacer una bandera. A ver, voy a ver una banderita. Ok, debería poder hacer una bandera poderacha para que podamos avanzar. Y, a ver, ganado. A ver, vamos a ver qué materiales tenemos. Tenemos mineral, tenemos guerrita. Ok, no, nos hacen falta más cochas. ¡Sí, patrita! ¡Ya voy a con el torre! ¡Oh, oh! ¡Ahí está, tonto chombi! ¡Toma! ¡En tu cabracha! ¡Ja, ja, ja! No puede echar... ¡Oh! ¡Veo algo a lo lejos! No puede echar. ¿Qué es eso que viene, amigos? ¡Vean! ¿Una ballena? No, es algo peor que una ballena. Es algo peor que un tiburón. ¡Es el jefe Skibiri! ¡Viene por ustedes, bebechita! ¡Ay! ¡Me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! No, amigos, vean. Allí está el jefe Skibiri. ¡Viene por los bebés de Skibiri y Toled, amigos! ¡No puede echar! ¡Que está pochando! ¡Que está sucediendo, amigos! Hay que tener mucho cuidado. No quiero que los derrote, amigos. Ese si los derrota, perderán por siempre los bebés. Vean cómo está. Cómo está tan enojado, amigos. Cómo está diciendo Skibiri. ¿Qué es eso? ¿Está tirando sus granadas? ¿Eso fue una granada? ¡Oh! ¡Me dio! ¡Ah! ¡No me va bajo el agua! ¡Abran, abran! ¡Ay, no puede echar! ¡Qué peligrochidad! ¡Ay, gracias por dejarme entrar! ¡Cuidado, bebé cámara! ¡Cuidado! ¡Córrele, córrele! ¡No puede echar! ¿Cómo vamos a destruirlo? ¡Ok! ¡Necesitamos armach! ¡Ay, sigue! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Bebé Chpiker! ¡Me aventó! ¡Me aventó! ¡Oh, lo aventó, lo aventó! ¡Ábrale, ábrale! A ver, déjale ayuda, déjale ayuda. Ahí voy a abrirte por aquí. Tranquilo, bebé Chpiker. Aquí está. ¡Ya abrí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Puso las escaleras! ¡Oh! ¡Qué inteligente! Ok. Necesito... A ver, vamos a agarrar aquí. Bebé Chpiker, necesito que agarre... ¡Bebé Chpiker, deja de aventarte así con tu hermano! ¡Es que me divierte! ¡Ok, voy a estar buscando accesorios! ¡Sí, necesitamos armamento militar para poder pelear contra ese... ¡Ese... ¡Ese... ¡Qué militar es el jefe! ¡Mira para allá, bebé Cámara! ¿Cómo podremos derrotarlo? ¡Analízalo con tu cámara! ¡Es un jefe demasiado fuerte! ¡No creo que te vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, está tirando misilazos! ¡Tiene un armamento de gran calibre! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado, bebé Cámara! ¡Ok, ok, ok! ¡Ven para acá, ven para acá! Aquí hay que cubrirnos, hay que analizarlo. ¿Ves algún punto débil que tenga? ¡Ah! ¡Quizás su parte trasera no tiene nada que haga descenderse! ¡Oh, es verdad! ¡Su parte trasera, vean! ¡Tiene como unos motores con los cuales avanza! ¡Lo he descubierto! ¡Si logramos derrotar su balsa en la cual se transporta! ¡Que es como una especie de barquito! ¡Con eso podremos derrotarlo! ¡Y él caerá al agua! ¡Hay que descomponérselo! ¡Sí, sí! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Ok! ¡Está en los cañones! ¡Ay, cuidado! ¡Tienes que no se encontró! ¡Ah, me dio! ¡No puede echar! ¡Me dio el barco esquíble! ¡Necesitamos armamento! ¡Deja de ser! ¡A ver! ¡Vente! ¡Y me salió, pero a ver, me salieron cañones! ¡Oh, ok! Pensé que te estabas haciendo, ¿no? Como eres un bebé, yo cuando era un bebé, me hacía no... ¡Toma, toma, bebé, cámara! Voy a ver si me sale algo mejor, porque esas son como que muy, muy débiles. Pero bueno, podemos utilizarlo para pelearnos, ¿no lo crees, bebé, cámara? ¡Pero a estos no le dan hasta dónde está esto, muy lejos! ¡No lo veo! ¿Dónde está? Lo acabo de perder de vista. ¡Búscalo, búscalo! No puede echar. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Estará oculto? Bajo el agua. ¡Está escondiendo! ¡Está pachando! ¡Está chuchediendo! ¡Oh, lo veo, lo veo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Dispárale, dispárale a su barco! ¡Del otro lado, del otro lado, hacia el otro lado, bebé, cámara! ¡Ay, amor! ¡Ahí está ahí! ¡Cuidado, chombi! ¡Ahí está el bebé, chombi! ¡No puede echar! ¡Siempre me da a mí! Bueno, con que no le... ¿Te di esta miedo aquí, bebé, cámara? ¡Sí! ¡No puede! ¡Está demasiado fuerte! ¡Sí, necesitamos mejores armas! A ver... ¡Pero solo tiene un tiro! No, no, no quiero darle. A ver, se lo voy a dar a bebé, cámara. Me prefiero este... ¡Y también me salieron unos arquitos! A ver, unos arcos y unas flechas. ¡Perfecto! ¡Tien, aquí hay flechas, bebé, cámara! A ver, vamos a ver... ¡No hay flechas, flechas! ¡Bebé, cámara tiene una mejor visión porque tiene su cámara! Así que vamos a intentar que le dé. A ver, vamos, bebé, cámara. ¡Dale, dale! ¡Oh, ya no! ¡No, se fue para abajo! ¡Oh, qué pasó! Creo que... Creo que le diste. Creo que sí. Pero ahí viene... ¡Oh, oh, oh! ¡No puede echar! ¡Regresó, regresó! Creo que nos troleó. Creo que no le diste. Nos engañó. Pégale, pégale. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí está, ahí está. Hay que pegarle, hay que pegarle. ¡Me estoy dando! Yo también, yo también. Dispárale, dispárale. ¡Oh, está aventando granada! ¡No, no! ¿Qué está haciendo? ¡Anda tirando fuego! ¡Fuego salvaje! ¡Me dio, me dio! ¡Fuego de Skibiri! ¡Fuego de Skibiri! Está tirando fuego enemigo. A ver, voy a intentar de le dar en su cabeza. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¡Toma! ¡Toma! ¡Me abierto! ¡A Bebé Skibiri para que lo atraiga! ¡No, no, no avientes a Bebé Skibiri! ¡Bebé Skibiri al agua! ¡Bebé Skibiri al agua! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Toma, maloso! Ahí está, ahí está. ¡Me permitió, me voy a poecher! ¡Ayúdame! ¡No se está cañando! ¡Sí! ¡Péscalo, péscalo, bebé Skibiri! ¡Se lo metabro está a mí! ¡Ahí está, está! ¡Me, me! ¡Estoy disparando! ¡Cuidado con las granadas! ¡Ayúdame! ¡Siempre me dan esas granadas en mi cabeza! Ok, hay que ver dónde está. ¡Ahí está! Ok, está cayendo hacia el agua. ¡Ahúdame! 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 ¿Qué pasó? ¡La di por el agua! ¡Va de cámara! ¡No puede echarle a la diente! ¡Va de cámara! ¡La diente! ¡No está bien! Ok, hay que darle. ¡Dispárenle a ese maloso! ¡Ese es el objetivo! ¡No! ¡No puede echarle al esbalador! ¡Es muy fuerte! ¡Sí! ¡Es muy poderoso! ¡Ya no tengo más armas! ¡Me acabaron las balas! ¡Solo tengo flechas! ¡El último cañonato! ¡Oh! ¡Y lo dispara! ¡Oh! ¡Lo mató bebé cabrera! ¿Cómo lo hiciste? ¡Solo disparé a la luna! ¡Cuidado! ¡No me dispares! ¡No voy! ¡No quiero ser el siguiente en morir! Ok, creo que lo hemos derrotado. ¡Hemos derrotado a 12 enemigos! ¡Suficiente por hoy! ¡Hay que descansar! ¡Aparte ya viene la noche! ¡Hay que construirle un techo al barco! ¡Sí, sí, sí! ¡Para no bajarnos! ¡Y que no nos inundemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que construirle un techo al barco! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hay que ponerle un techito para que nos podamos aquí! ¡Así que, amigos y amigas! ¡Ustedes que llegaron hasta este final! ¡Veo que les gustan los bebés esquiviris! ¡Así que! ¡Si quieren ver más videos de estos bebés! ¡Están subiendo en su canal de YouTube! ¡Así que vayan y suscríbanse para que no se pierdan ningún video de los bebés esquiviris! ¡Vayan y suscríbanse a Bebé Cámara, a Bebé TV y a Bebé... ¡Echpeaker! ¡Sí, amigos! Ok, ¿ya está aquí? ¡Ahí está! ¡Estamos a salvo! ¡Bebé Cámara! ¡Ya estamos a gusto! ¡Mira! ¡Ay! ¡Quedó muy bonito! ¡Quedó muy genial, amigos! ¡Nos vemos en un nuevo video! ¡Díganles que se vayan a suscribir! ¡Y hay que despertar al Bebé TV! ¡Sí! ¡Suscríbanse! ¡Y despiertas, lojolazo! ¡No se suscriban para que desviérte! ¡Sí, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Sí, me suscríbo! ¡Sí, me suscríbo! ¡Ya me suscríbo! ¡Ya me suscríbí! ¡Ahora soy más bonito! ¡Porque ya me suscríbí!